Clara, Kia y Gerard Piqué se empiezan a conocer, se enamoran, Clara engaña según me dice... Con sensuales movimientos y dejando ver por qué sus caderas no mienten, la barranquillera invitó a sus seguidores a seguir los pasos con su reciente tema musical. Lo que nunca se iba a imaginar Shakira es que hasta su archienemiga iba a tratar de imitar sus pasos. ¿Quieres saber más respecto a lo que te hablo? Pues quédate hasta el final del video para que te enteres de todo. Antes de comenzar, deja un like para enviarle tu apoyo a Shakira y a sus hijos en Miami. En el video de hoy te cuento todo sobre el video de Clara, Kia y Martí tratando de imitar a Shakira. Los años pasan y el cuerpo que presumió Shakira en los años 2000 todavía se sigue viendo igual. La barranquillera después de su separación y del acuerdo con sus seguidores, recuperó el brillo de su mirada y se interesó por conquistar produciendo música, deleitando a millones de aficionados en la música con sus ritmos y letras. Con 46 años es de las pocas mujeres que se puede dar el lujo de presumir sus curvas sin importar lo que otros piensen y se roba las miradas por donde se camine. Ya sea en las calles de París en la Semana de la Moda o en una noche de fiesta en Los Ángeles, ella se encuentra en los estudios de grabación también preparando musicales y su nombre siempre retumba en los principales medios de comunicación. Luego de que se supiera que Shakira apoda a Clara como la mosquita muerta, la nueva pareja de Piqué y sus amigas se referían también a la colombiana con una forma muy hiriente. La información se reveló recientemente en un programa español. Es evidente que todo el mundo se focaliza en Shakira, pero Clara tiene 24 años y de repente se le viene todo esto. Y hay un culpable acá, y es Piqué. Ella es la tercera en la discordia y hay un dato muy importante para sumar en el entorno de la pareja de Gerard y sus amigas, comenta el periodista en Mitra Live. Según Jordi Martín, el paparazzi que le sigue a todos lados a la colombiana, sus amigas y ella también llaman a la cantante vieja, bruja, menopáusica y así la llaman. Esto surge después de que se enteraron de que la intérprete llama a Clara Mosquita Muerta. No fue solo eso. Recientemente Jordi, en medio del boom del trend de TikTok de la colombiana, el español publicó el video de la catalana imitando a Shakira. Pero la catalana no lo está haciendo a modo de fan de Shakira, sino que está tratando de ridiculizarla y a la vez baila llamándola vieja ridícula. Definitivamente el último año ha estado marcado principalmente por su separación con Piqué y su nueva música, y ha sido sumamente mediático para la leyenda de la barranquillera. Su último lanzamiento, Copa Vacía con Manuel Turizo, ha sido un éxito. La canción tiene más de 54 millones de reproducciones en Spotify, y el clip en el que ya la cantante interpreta a una sirena ha sido visualizado 75 millones de veces en YouTube. El tema hace referencia a un amor indiferente, a uno de los que los dos lleva tiempo esperando por recibir algo de atención de su pareja. Es una búsqueda que a fin de cuentas cuesta tan en vano como intentar beber de una copa vacía. Por esta temática muchos de sus fans relacionan la letra con los últimos meses del matrimonio de la cantante. Como es el caso con todas las canciones de Hoy por Hoy, como se dice coloquialmente, se pega en la radio y tiene una coreografía viral que los internautas se aprenden y replican en redes. Como se mencionó antes, en este caso, como en la mayoría de las últimas canciones, Shakira fue quien inventó el baile. Pues bien, una de las internautas que se aprendió este paso, lo replicó y lo publicó en TikTok, fue su sobrina Isabela Mébarac. El video baila con canciones mientras su novio Damián está sentado justo detrás de ella, la ignora y juega videojuegos. La bailarina, no obstante, aclara en la descripción del video que la indiferencia del joven es actuada. La única forma en la que este hombre me ignore es que yo le ruegue que actúe indiferente mientras yo bailo la nueva canción de Shakira. La cantante vio el video de su sobrina, comentó y reposteó en sus historias de Instagram con el comentario de tal sobrina, tal astilla, y a su novio Damián ya le están dando clases. Por su parte, Isabela, quien vive su mayor parte en los Estados Unidos, le respondió a Shakira I love you, tía, a través de los comentarios de su clip en TikTok. Isabela, además de ser simplemente sobrina de Shakira, es una artista visual con apenas 25 años y tuvo recientemente su obra expuesta en la galería de Les Couleurs en Miami, Florida. En cuanto a Shakira, su fama parece estar en ascenso, pues además de recibir monumentos en su honor en su ciudad natal, surgieron rumores nuevamente de su romance con el piloto Lewis Hamilton. La colombiana sigue marcando hitos en la música latinoamericana. Ahora la cantante será homenajeada en los MTV Music Awards con el premio Michael Jackson Vargad Award durante la celebración de esta premiación, el cual se celebrará el 12 de septiembre en Nueva Jersey, Estados Unidos. Este reconocimiento se entrega a aquellos artistas que destacan por su trayectoria, contribuciones musicales y su enorme impacto que generó sus canciones y videos musicales, logros que la cantante barranquillera demuestra a lo largo de su carrera musical. La importancia de este premio al recibirlo la cantante en la próxima ceremonia se destaca por el hecho de que el galardón nunca antes se había otorgado a una artista latinoamericana, lo que le da un valor adicional. Este último año la cantante colombiana experimenta un renovado impulso en la carrera musical. Quizás esto ya suene canzón, pero tras su separación la artista optó por concentrarse en su música. Se fue a vivir a Miami y allí hizo su enfoque que se refleja claramente en sus recientes trabajos. Canciones como Monotonía con Osuna, Te Felicito, la colaboración con Raúl Alejandro, Acróstico, Copa Vacía con Manuel Turizo y su aclamada participación en la sesión 53 con Visa Rap son testimonio de esta nueva fase creativa. La colombiana fue galardonada en muchas ocasiones en los Vemás y fue hace 23 años que recibió su primer reconocimiento al ganar el Premio del Público Internacional América Latina. Estos son algunos de los premios que se ha ganado a la colombiana. 2000, Premio del Público Internacional América Latina, Ojos Así. 2002, Mejor Video Femenino, Mejor Video Pop y Premio del Público Internacional América Latina, Whenever, Whatever, Suerte. 2005, Premio del Público y Mejor Video de Baile, La Tortura, junto a Alejandro Sanz. 2006, Mejor Video de Baile, Mejor Coreografía y Mejor Video del Año, Hips Don't Lie con Wyclef Jean. 2009, Colaboración de Estremece la Tierra, Mejor Dirección, Mejor Coreografía y Mejor Montaje, She Walls, Loba. 2010, Mejor Coreografía, Loca. Además de todos los premios que no para de recoger tras separarse de Piqué, Shakira podrá ver dentro de poco un nuevo homenaje terminado, la estatua de 6 metros de altura que le están preparando en Barranquilla, su ciudad natal. Ya se pueden ver imágenes de estas compartidas en el Instagram del alcalde de la localidad, Jaime Pumarejo, quien ha subido un video con el escultor explicando cómo va el trabajo de modelado. Una labor que, como se puede comprobar, es muy avanzada y ya posiblemente ve a la luz las próximas semanas. Este reconocimiento definitivamente la artista lo agradece tras unos meses de mucho movimiento. Esta estatua de la ganadora de multitud de premios Grammy, que concretamente tiene 6.2 metros de alto, corre a cargo del artista Gino Márquez y se terminará en bronce. La comunidad, a través de una consulta promovida por la alcaldía, escogerá la ubicación de esta. Iniciemos con el vestido suyo y lo vamos a convertir en las olas del mar. Aquí vemos un rayado que se va a convertir en agua, cuenta el escultor en el video. Esto reconoce a un artista de Barranquilla, de Colombia, que le dio su lugar en el mundo a la cultura nuestra. Pero también es una oportunidad de que Gino y las personas que trabajan con él, e inclusive con algunos de sus alumnos, demuestren las expresiones artísticas como estas que se pueden hacer en Barranquilla, expresa así el alcalde. Ya hemos llegado al final del video, ahora continúa con los recomendados que te estamos enseñando en pantalla. Suscríbete a nuestro canal para que te inspires en Shakira y logres tantos éxitos como ella y recuerda dejarnos un gran like. ¡Hasta un próximo video!